Aquí te van nuestros 5 sofás favoritos, ideales para familias y perfectos para tu hogar. Toma nota y pregúntanos por ellos cuando visites Nueblería Canales. En primer lugar, tenemos el modelo Boyington. Este sofá es increíblemente moderno y cuenta con un mecanismo de gravedad cero, masaje de aire, luces LED, portavasos y mucho más. Es ideal para esos momentos en familia ya sea viendo películas o disfrutando de un partido. Ahora, número 2. El sofá Rockcliffe. Su diseño moderno y amplio lo hace un favorito entre las familias grandes. Lo mejor es su tela conocido como Performance Fabric, que es perfecta para niños y mascotas porque es súper fácil de limpiar. Y eso lo amamos. Ahora, en tercer lugar, el Mod Max. El Mod Max es un modular que se adapta a cualquier espacio. Es un nuevo modelo que está ganando popularidad muy, muy rápido entre las familias del Metroplex por su facilidad de cada espacio. Y ahora vamos con el número 4. Es el sofá Denver. Este es un sofá seccional de material piel. Tiene asientos amplios y reclinables. Perfecto para relajarnos este fin de semana. Y finalmente, el sofá reclinable Bisco, diseñado con tecnología Nubela que tiene materiales duraderos para que tu familia pueda disfrutarlo al máximo sin ninguna preocupación. Estos son nuestros 5 sofás favoritos para todas las familias. Así que ven y encuentra el tuyo este fin de semana en Mueblería Canales. Te esperamos. Recuerda que estamos abiertos los 7 días de la semana, desde las 10 de la mañana hasta las 8. ¡Soy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!